Hola y bienvenido, espero que estén muy bien. En este vídeo vamos a hablar un poco más acerca del Arable Sile y te voy a explicar por qué digo que el Arable Sile no es una opción. Antes de empezar, informarte de que se han publicado 5 nuevos cursos en cursodesarrolloweb.es para seguir trabajando con el Arable 11 y PHP 8. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo por si te interesa que los puedas ir a ver. Además te dejo también un cupón de descuento por venir de YouTube. El primer curso es un curso gratuito del Arable 11 con 8 horas de duración. Gratuito, simplemente te puedes registrar en la plataforma y puedes tener acceso completo para ver todos los vídeos. El segundo curso es un curso de WSL2 con Arable Sile de 35 minutos. En este curso aprendemos a instalar y a configurar WSL2 en Windows para poder trabajar sin ningún problema con Arable Sile. El tercer curso es una aplicación de reservas con Arable 11 de 2 horas de duración. El cuarto curso es un curso muy interesante donde aprendemos a desarrollar un mini framework con PHP 8, Nginx, Docker y Docker Compose con 2 horas más de duración. Y el último curso es el que hemos publicado hoy que es para aprender a hacer el despliegue de nuestras aplicaciones Arable con Envoy, AWS y instancias DS2 con 2 horas de duración. Como te digo, en la descripción del vídeo te dejo los enlaces a los cursos y también te dejo un cupón para que puedas suscribirte a la plataforma si estás interesado. Ahora sí, empecemos a hablar acerca del Arable Sile y por qué digo que no es una opción. Pero antes de empezar, déjame informarte si no sabes nada acerca del Arable Sile de qué trata esto. Debes saber que el Arable Sile es una herramienta que el Arable pone a disposición de los desarrolladores para dockerizar nuestros entornos de trabajo, dándonos la oportunidad de utilizar herramientas de uso profesional como Docker o Docker Compose de forma rápida y sencilla. Si no has trabajado nunca con Docker, con Docker Compose ni el Arable Sile no tienes que tenerle ningún miedo. Aquí al final Docker lo que hace es ayudarnos a construir, a compartir y a verificar las aplicaciones en cualquier sitio sin entornos de configuración tediosos o gestión de entornos complejos. Bien, simplemente nos facilita la vida y cuando digo que nos facilita la vida es que nos la facilita realmente en serio. Cuando digo que el Arable Sile no es una opción, realmente estoy diciendo todo lo contrario. No es una opción sino que es la opción que tenemos que tomar al momento de desarrollar con el Arable. Y esto es mi opinión personal, pero es mi opinión después de muchos años trabajando con el Arable y de ver cómo va evolucionando todo lo que es el mundo del desarrollo enfocado a PHP y el Arable Framework. Sin duda alguna, el Arable Sile hoy en día es la mejor herramienta para poder desarrollar nuestras aplicaciones en nuestros entornos locales. Los motivos por los que digo esto te los voy a argumentar. El primero de ellos, la Arable Sile, multiplataforma. Podemos trabajar en Linux, en Mac y en Windows con WSL2. Segundo motivo, cero dependencias en nuestros equipos. No necesitamos nada más que un terminal. Con eso vamos a poder empezar a trabajar y a llevar a cabo nuestros desarrollos. Estemos en el equipo en el que estemos. Con los archivos Dockerfile y Dockercompose tenemos todo lo que necesitamos para poder construir nuestros entornos de forma completa. Facilidad al instalar servicios o modificar versiones. Nosotros cuando no trabajamos con Docker y tenemos que instalar alguna cosa, realmente es bastante complejo porque tenemos que buscar esas herramientas y dependiendo del sistema operativo en el que nos encontremos puede ser una tarea bastante compleja. Con Docker y con Docker Compose utilizando el Arable Sile no tenemos que hacer nada de esto. Entre otras cosas, y es uno de los cursos que se han publicado, en este caso el curso que se ha publicado hoy con Envoy, con WSL2, al trabajar con la Arable Sile, también podemos llevar a cabo el despliegue de nuestras aplicaciones de una forma muy sencilla utilizando Envoy. Así que además de todo esto, gracias a WSL2 con la Arable Sile vamos a poder hacer el despliegue y ejecutar comandos en servidores remotos de una forma tremendamente sencilla estemos en el sistema operativo en el que estemos. Y por si fuera poco, también podemos compartir nuestros entornos locales, en este caso exponer nuestros entornos locales vía túneles de forma segura. Y esta herramienta Expose de Bayon Code es gratuita, así que tiene una sección de planes donde podemos suscribirnos para tener más recursos, pero tenemos también una capa gratuita que podemos utilizar. Esto básicamente viene a ser una alternativa open source a lo que se conoce ya como Engiro, que es una herramienta que ha tenido mucho recorrido durante muchos años. Volviendo a la Arable Sile, si a día de hoy todavía no has probado la Arable Sile y tienes dudas, no las tengas, te aseguro que no hay vuelta atrás. Una vez lo pruebes, te va a resultar tremendamente fácil, demasiado fácil, llevar a cabo tus desarrollos con la Arable Framework. Si durante el proceso de instalación y de configuración de la Arable Sile, principalmente al trabajar con WSL2, tienes algún problema, no te frustres, no tires la toalla, sigue adelante, machaca, te lo aseguro que al final merece la pena. Además, como te he comentado en este vídeo, en cursosdesarrolloweb.es tenemos un curso para aprender a instalar y a configurar WSL2 en Windows y de paso aprender a desarrollar nuestra primera aplicación con la Arable Sile para combinarlo todo. Ahora veamos rápidamente qué es lo que nos ofrece esto de la Arable Sile directamente desde su documentación. Aquí, al principio, podemos ver que nos empiezan a hablar de una pequeña introducción y nos dicen que podemos trabajar con Linux, podemos trabajar con Mac y también con Windows utilizando WSL2. También tenemos la posibilidad de instalar la Arable Sile en aplicaciones existentes, así que no solamente tenemos que partir de un proyecto, sino que si ya tenemos un proyecto, también podemos instalar la Arable Sile para poder empezar a trabajar con la Arable Sile en nuestro proyecto existente. La Arable Sile viene con un montón de servicios por defecto, como puede ser MySQL, Redis o MailPit. Si queremos partir sin ningún servicio, lo podemos hacer con los mínimos y luego simplemente podemos ir añadiendo servicios para poder instalarlos en nuestras aplicaciones. Cuando estemos trabajando con Arable Sile no vamos a tener que trabajar con nuestras herramientas de nuestro entorno, vamos a trabajar siempre con Sile, Sile, Artisan y lo que sea. Y así, al igual que hacemos con Artisan, lo podemos hacer con NPM, con Composer o con cualquier cosa que podamos necesitar para llevar a cabo el desarrollo de nuestra aplicación Arable. Todo está instalado y no tenemos que hacer nada. Para interactuar con base de datos tampoco tenemos que hacer nada. Ya viene la configuración necesaria para trabajar con una base de datos MySQL, pero no solo esto. Además, también viene la configuración para trabajar con una base de datos Testing que se crea automáticamente cuando creamos nuestro contenedor con todos los servicios que le hemos dicho. Esto es muy interesante porque de esta forma, cuando estemos ejecutando los tests, no vamos a tener problema con los datos que tenemos en nuestra base de datos principal, sino que se va a ejecutar todo contra una base de datos de Testing. Además, también podemos trabajar con Laravel Dash que al final nos va a permitir llevar a cabo las pruebas de navegador. Y con Selenium podemos hacer la configuración de forma completa para poder utilizar Laravel Dash en nuestras aplicaciones con Laravel Sile. Otra de las ventajas que tenemos también es hacer el preview de los emails. Tenemos la posibilidad de utilizar MailPit y esto, si lo utilizamos junto con Laravel Sile, vamos a poder hacer el preview de los correos electrónicos mientras se están enviando en nuestro entorno local. No necesitamos herramientas externas para poder tener un servidor de correos falsos en nuestros desarrollos con Laravel Framework. Al igual que sucede cuando estamos trabajando con Docker, desde Laravel Sile también podemos acceder a los contenedores, en este caso utilizando el comando SileSile o SileRootSile para acceder con el usuario root. Y de la misma forma que podemos trabajar con Tinker, también lo podemos hacer en Laravel SileSile y podemos acceder a Tinker directamente desde nuestra aplicación. A continuación, podéis ver que soporta múltiples versiones Laravel Sile como PHP 8.3, 8.2, 8.1 y 8.0. Y nos dice que la versión utilizada actualmente por Laravel Sile es la 8.3, pero que podemos cambiar esta configuración directamente desde la definición del build en Laravel Test. Bien, así que podríamos cambiar la versión que queremos utilizar simplemente por cambiar un pequeño texto. Lo mismo podemos hacer con las versiones de Node. Actualmente Sile instala la versión 20 de Node.js, pero podemos hacer un cambio simplemente diciendo que Node.js va a ser la versión que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, la 18. Y simplemente con SileBuild, Node.ch y SileApp vamos a poder tener esa nueva versión disponible en nuestro proyecto, sin la necesidad de instalar nada en nuestro equipo. Como te comentaba, utilizando Expose también vamos a poder compartir nuestro sitio. Simplemente debemos ejecutar el comando SileShare y con esto vamos a poder compartir lo que es nuestro entorno para que otras personas a las que nosotros le compartamos la URL puedan acceder. Además de todo esto, Laravel Sile también viene con soporte para hacer debug con XDBug, así que simplemente tendríamos que seguir unos cuantos pasos, pero ya la configuración está incluida y la podríamos empezar a utilizar sin tener que realizar las complejas configuraciones que muchas veces se dan cuando estamos empezando y cuando estamos trabajando con XDBug. Así que nada, con esto me despido. Simplemente quiero darte argumentos para que sepas que Laravel Sile es realmente una muy buena opción y que si todavía no la has considerado, que la consideres porque para mí personalmente es la principal opción. Un saludo y gracias por tu tiempo. Un saludo y gracias por tu tiempo.